Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer en primer lugar un cuadrado de 9 por 9 centímetros o 18 por 18 centímetros, que sea el doble. En mi caso, en la hoja cuadricular lo estoy haciendo cada tres cuadritos, entonces me queda de 13.5 por 13.5, ¿sí? Inmediatamente lo vamos a dividir en 9 cuadritos para cada lado. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 9, 9, ¿sí? Para obtener entonces allí los 81 cuadritos con los cuales vamos a dibujar. ¿Qué vamos a hacer con eso el día de hoy? Vamos a hacer un laberinto geométrico. Miren bien cómo lo hacemos. Voy a obviar aquí y voy tomando esta parte de aquí. Me detengo. Me voy a ir deteniendo, ¿sí? Lo mismo en este caso, chicos, de acá. Y atravesamos por aquí, ¿no? Aquí, que atraviesa esta forma. Aquí le sacamos la formita. Igual pasaría por aquí. Aquí. Aquí vuelve y pasa. Este por encima. Hasta aquí. Por encima. Hasta aquí solamente. Enseguida e inmediatamente. Ponemos el otro nuevamente por acá. Ahora lo vamos repasando y van a ver que lo que estamos haciendo es un trabajo espectacular. El dibujo y la geometría pueden ser buenos aliados del arte. Sí. Muy buenos aliados, además. Vamos por la mitad ya casi. Aquí. Miren bien. Hacemos esta formita. Que conecte con el otro. Igual de este lado. Sí. Este pasa por aquí. Se encuentra por acá con este señor nuevamente. Lo van viendo. Y aquí nuevamente. Este que baja. Hasta acá. Perdón. Aquí baja hasta aquí nada más. Y se conecta con este otro. Repasamos. Ahora. Repasamos jóvenes y empezamos a colorear. Teniendo presente más o menos que en esta parte de aquí, chicos, haya una pequeña sombra. Podemos usar el color más oscuro, el negro, por ejemplo. Que en estos lados de aquí hay una pequeña sombra para que siempre se produzca la sensación que está debajo. ¿No? ¿Sí? En todas estas zonas. El trabajo debe ser debidamente coloreado. ¿Sí? Después uno dice, ¡Ay, el profe no dijo nada! ¡Ay, yo no vi el video hasta el final! No, señores. Ustedes tienen que presentar el trabajo debidamente coloreado. Y aquí está el trabajo debidamente coloreado, chicos. Espero que les quede bien bonito. ¡Nos vemos! ¡Los vemos! Y aquí está el trabajo. Gracias por ver el video.